El nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seguid los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades, limitadas, además recordaros que el canal tiene un strike, si nos dieran alguno más nos lo podrían borrar pero si nos seguís en Telegram al momento sabréis donde continuaremos subiendo los nuevos vídeos de chollos y ofertas y recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad como funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta promoción espectacular que nos llega de Amazon Prime Student y es que en este canal hemos hablado muchas veces que si no queréis pagar gastos de envío en Amazon pues es muy importante ser Amazon Prime siempre os dejaba y os decía podéis apuntaros conmigo a Amazon Prime Student que os regalan 90 días de envío gratis en Amazon pues es que ahora Amazon amplía su oferta y aparte de los 90 días gratis de gastos de envío sin pagar nada nos regalan 10 eurazos, si señor 10 euros en la descripción del vídeo como siempre te dejo un enlace si haces clic a ese enlace te lleva directamente hasta aquí, hasta la promoción de Prime Student más 10 euros aquí te van a explicar todo ¿vale? simplemente tenemos que unirnos ¿vale? hay que hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí y damos donde pone comenzar tu periodo de prueba 90 días seguimos los pasos y usar el código merece10 que es este código que tenemos aquí ¿vale? cuando vayamos a finalizar la primera compra como Prime Student pero primeramente debemos darnos de alta ¿vale? es una promoción que va a durar durante todo el mes de julio vamos a poder utilizar el código promocional de merece10 hasta finales de agosto ¿vale? y es una promoción que realmente me parece extraordinaria como digo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace que os lleva directamente hasta aquí para que tengáis toda la información y procedáis a daros de alta ya sabéis que daros de alta en Prime Student es completamente gratis y además tenéis los gastos de envío de Amazon completamente gratis ¿vale? simplemente darle a este botoncito nos lleva hasta aquí hay que introducir la dirección de correo electrónico la contraseña y luego introducir una tarjeta no os preocupéis porque no os van a cobrar absolutamente nada ¿vale? simplemente es por si pasado los 90 días no te das de baja eh si te empezarían a cobrar el mes normal si no tenéis cuenta deberéis crearla aquí donde pone crear tu cuenta de Amazon y recuerdo que Prime Student es para estudiantes ¿vale? hay que ser estudiante y poquito más que añadir la verdad si tuvieras cualquier problemilla cualquier duda o lo que sea pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre pues os ayudaría encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos choos y ofertas adiós